Vamos a seguir desde este punto. Podría ir directamente o puedo hacer alguna secundaria antes. Vamos a ver que secundaria nos piden aquí. Este es de cazar a alguien. Vamos a cogerlo. Este planeta es un Starkolero, ¿verdad? ¿Y sabes que es lo único que lo hace aceptable? Beber. ¿Y sabes donde puedes empinar el codo? En un bar. El tema es que unos yavers han hecho que se fuese la luz del mío. Si las reactivas, te pagaré. A ver, el problema empezó cuando les serví la priva a un par de yavers llamados Apolo y Artemisa. Cosa que no suena nada rara cuando eres camarera en un bar de Eden 6. Pero Apolo y Artemisa probaron mis cócteles estrella y se les fue la pinza cuando les corté el suministro. Empezaron a lanzar mierda por todo el bar y después de echarlos, me jodieron el generador y se fue la luz. Vale. A ver, ¿dónde está esto? A ver, ¿dónde está esto? Pam, 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 pam. ¿Está muy lejos? Ah, tampoco está tan lejos. Me está más cerca yendo desde aquí que desde donde estoy yo ahora. De hecho, si me cojo el coche aquí estaría al lado. No. Va, vamos a ir en coche otra vez por saco. Mira, tengo que sacar. Tengo que sacar un coche. Un coche. Venga, monete. El estándar. Por cierto, me han dado alguna cosa nueva. Oh, sí, sí, tengo nuevos. Vale. No, no, no. Este está guapo. Voy a poner en este. Naranja. Me han dado alguna cosa nueva. No. Secundaria. Los bidones. Oh, de estos sí. Me quedo con los bidones. Alguna cosa nueva. Oh, 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 oh. Sí, sí, sí. Oh, yeah. Oh, mami. La verdad es que molan estos neumáticos. Y, y, ya está. Vale, pues nada. Vamos a... Echa, no. No le he dado a fabricar. Me cago a la hostia. Al menos se ha guardado. Venga, vamos para allá. No, por ahí no paso, ¿no? Uy, pues sí. ¡Ay, no! O sí, espérate. Venga, coño. ¿En serio? Vale. Para atrás. Ahí está. Oh, yeah. Es por aquí, ¿no? Vamos a ver. Estoy aquí. Es todo recto. Pasamos el puente. Y para allá. Vale. Y ahora ya es por aquí, ¿no? Sí. No, es para la derecha. Y ahora... Sería... Da igual. Da igual el que coja. Voy a tener que soltar el coche, así que... Pero bueno, voy a intentar pasar por aquí. Los he pasado. Vale. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Vamos! Un poquito de esencia de cenagal, dos chorritos de alcohol puro y te quedarás ciego de manera temporal, garantizado. ¡Garantizado, vale! Vale, aquí. Vamos a darle vidilla al bar. Dale a los interruptores. ¡Bien! Igual debería haberte dicho que construí el bar en una zona de apareamiento de llaves. O era un cementerio. En fin, lo siento. ¡Vamos! 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 Vale, supongo que es ir para allá, ¿no? Y aquí está la última válvula Mola, visión completada, easy Una forma de hacer esta visión muy, pero que muy fácil Es que yo creo que más fácil no se puede hacer Pero está bastante bien Vale, en principio toda esta zona ya está explorada Queda este torcito de aquí que voy a hacerlo ahora en un momento Y me voy ya para... Pero que grande, o sea... Una forma de la visión, digo, vale Meto el coche aquí y a tomar por saco todo Easy Por aquí no hay nada, ¿no? Pues vale Vea la fortaleza solar Vale, tenemos que ir para allá Seguimos con la campaña A ver Punto de ruta Vale, si estoy aquí No hay ningún punto más cercano Lo más rápido Sería No, aquí no puedo hacer el teleport Hombre, desde donde estoy yo ahora En teoría Yo estoy aquí Si salto para abajo estoy al lado, ¿no? Sí Voy a intentar saltar con el coche A ver si puedo meter el coche por aquí No hace falta ni meterlo por aquí Si lo saco por ahí Ha estado de puta madre O sea, en la misión Forma easy de hacerla Vale, si consigo meterlo por aquí Sí, perfecto Pues ya está Aquí está ¡Ole! Vale Vale, aquí tengo heridio Espérate, aquí está abajo Vamos a cogerlo Vamos para allá Vale, ¿por dónde tengo que ir? Vale Es más El siguiente a la izquierda Vale 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 Es aquí, ¿no? Sí, perfecto Oye, hermana Los Akiakámaras quieren rescatar al armero que trincaste Haz eso que sabes Eso de... Lo del teletransporte Sí, claro Pero porque me apetece No porque me lo has pedido Lo que tú digas Pero hazlo ya Gilipollas Parece que por aquí está bloqueado el camino Parece que tendremos que encontrar otra forma de entrar Habrá que buscar bien Hay un antiguo puesto de observación cerca que nos podría servir de ayuda Aún no ha muerto Si es que tenía que haber metido a unos consagrados más Eso sí que es poder Recuérdame porque te he dejado vivir todos estos años Venga No seas así ¿No nos estamos divirtiendo? Pues se ha ido A ver Vale, es por aquí Matando fauna local Matando fauna local Vale Voy a venirme por aquí Vale Ahí no Así que no tengo como No se va a meter el Mmm Tío, yo no tengo cojones Pero bueno, no paso Paso Vamos a ir a jugar Vamos ¿Alguna novedad busca cámaras? Quizá la grúa elevada podría servirnos Mmm Buena idea Seguro que funciona Lo malo es que va a ser complicado llegar hasta allí Tendrás que atravesar el almacén de madera Y ahí está la central de los hijos Me aseguraré de que la puerta esté abierta Para cuando llegues Pues venga, vamos para allá A ver, ¿por dónde tengo que tirar? Truscu, truscu Madre mía Madre mía Este mapa es enorme Tío, vale Por abajo No es por arriba Vale Tengo que ir por la zona de arriba Cruzar el puente Y luego por la derecha Muy bien Pues ahora tengo que tirar Va, muy bien Estoy bien encarado Voy a ir para el puente Por ahí, ¿no? Sí Vale, sí Va, por el puente Y a la derecha ¿Qué no? Y ahora No, a la derecha no A la izquierda A la izquierda Y luego a la derecha Vale Si no me equivoco Sí, efectivamente Por aquí Llegarás un punto En el que no puedes pasar En teoría Vale Te echaba de menos Amiguito Vale Vamos para allá Ábrete paso a la fuerza Y descubre un modo De subir a las grúas Tiene que haber algún muelle De carga por ahí Que la cacería Se apodere de ti Deja que la vida Te abandone Veo a ti Tres ¡Apíos! ¡Las puertas se abren! ¡Garra, gara, gara, gara! ¡Las puertas! ¡Las puertas! ¡Las puertas! ¡Las puertas! ¡Las puertas! ¡Las puertas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hacabado con gemela! ¡Suscríbete al canal! ¡Tさい! ¡No! Ya realiza que lo lleva aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Parén! Se reinicia cada tres impactos Ojo imperturbable Se reinicia cada tres impactos No sé, me gusta más el del de este Así que Dejo el de lo dicho de momento Aunque podría poner este también, pero bueno Nada, de momento lo dejamos así Cuando saltes Más te vale prepararte para luchar Los hijos están tan dispuestos A liberar a sus prisioneros Como los Groks a dejar de rechupetear Una tibia humana Hora de saltar Buena suerte, busca cámaras Hey tú, has pensado Unas últimas palabras Sí, al combate ¡Hora de saltar! ¡Hora de saltar! ¡Josote! ¡Hora de saltar! bien 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 no te recordaremos hijo de puta no 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 es que las tienes de las calaveras cuando no tienes voy a dejar que me levante el mono así hace más daño bueno, para que la patrón no nos ha vivido bueno, para que la patrón no nos ha vivido me gusta más tu cuerpo sin vida aunque no me estás dando es que a veces madre mía familia, saque a cámaras, busca del armero, defende la isla cuidado, busca cámaras, es uno de esos pirados lárgate, saque a cámaras, si quieres al armero tendrás que arrancármelo de las manos cuando haya muerto no, 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 no! ¿Cómo que inmune tío? ¿Cómo que inmune? Ay, esto no se ha olvidado de encima el mono, que grande tío Hay que sacar vidas para salvar otras Qué grande tío Qué cruel, ¿verdad? Pero es lo que hay Venga, descubre cómo sacar a Dalton Diego Anda, mira, si los rompes tienen cosas dentro Mierda, ya voy con el inventario a tope Vamos a hacer una vueltecita por aquí Vale, esto es... Vamos para adentro, a ver... Ahí... Ahí está, el armero Comprueba si está bien Gracias, busca cámaras Esos sectarios querían obligarme a fabricar armas para ellos Lo último que quiero es armar a esos malnacidos Las armas de Jacobs son sólo de Jacobs Toma esto Es la llave a mi alijo personal de armas Cógela, pero... No me preguntes dónde la tenía Yo me vuelvo a confianza Nos vemos allí, busca cámaras Perfecto Muy hábil, genio Me alegro de tener a Dalton de vuelta Pásate para que pueda darte las gracias como es debido Vale, pues ya podemos irnos para allá No te olvides del alijo de Dalton Te lo has ganado Sí, vale Vale, vamos para allá A ver Me ha quedado toda esta zona hecha también Y... tenemos que ir a confianza Que es aquí Vale, me queda un montón de mal por explorar, eh Toda la zona de abajo Vale, vamos para allá Vamos a vender toda la mierda que llevo encima Luego cogemos el alijo Y luego ya... A ver Deja de morirte una vez y compra un escudo mejor Le daré buen uso Eres muy amable ¿Dónde habré puesto esa arma? Ah, ya Suelo negociar con órganos Pero esto valdrá Si me equipo un momento Espérate Esto de aquí A ver Aquí está el alijo Uh Mola Vale Me queda conseguir dos más Está bien, tío Vamos a ver esta Que nos han dado ahora Vale Uh, esto es 24 No puedo equipármela Me falta un nivel Siempre me dan armas de un nivel por encima Es muy triste esto, pero... Ay, Dios Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Este... Este escudo me gusta Me gusta de probarlo Vamos a ver qué tarda Y si no me pongo este que al menos 700 Es que va bastante bien Pero este de aquí Me da buenas vibraciones A ver qué tal Bueno, vamos a ver qué es esto Bueno, por algo se empieza En serio He viajado por toda la galaxia Y he visto cosas tan oscuras Y salvajes Que no podrías creértelas Pero... Estos si a meses Calypso y sus seguidores Están a otro nivel No hace falta ir al colegio Para saber que alguien Tiene que pararles los pies Y creo que ese podría ser tú Nos vemos, busca cámaras Soy un cuchillo Cada vez más afilado Las armas de confianza Vale Habla con Hammerlock Vale, tendría que... Pero este tiene una secundaria A ver qué nos dice Pues manos a la obra Eh... Los juegos de la... De la gula Parece que los hijos de la esperanza Me agradecen unos a los otros ¿Qué te parece si echamos una mano? Venga Parece que los memos esos del programa Echo Tienen una pequeña discusión familiar Están dividiendo a sus seguidores en equipos Y haciendo que se maten entre sí por diversión Y si ambos bandos pierden Nosotros ganamos Toma, escucha esto mientras vas hacia el campamento Tairín ¿Qué pasa, bandidos? Troy y yo hemos hecho una pequeña apuesta Queremos saber a quién queréis más Venga, formad un equipo Tairín Y un equipo Troy Y luego, mataos entre vosotros para echarnos unas risas, ¿vale? Los supervivientes pasarán a ser miembros de nivel Heridio Y más os vale que sea el equipo Tairín Venga, a matar Chaito Me han informado de que el equipo Tairín Planea entregarle un regalito explosivo al equipo Troy ¿Cómo? Si la resistencia ya iba a hacer eso mismo ¿Qué te parece si les echamos una mano a ambos? Despeja el campamento y llévale la bomba al equipo Yagos Siempre es un placer formar parte de un deporte sangriento He matado por dinero y por botín Pero por un par de críos a los que les da igual si vives o mueres Eso no tiene sentido alguno A ver por donde es el mapa Vale, muy bien A ver por aquí abajo Vale, aquí tenemos Esta zona de aquí a la izquierda Vale Voy al campamento Y ya estamos en el campamento en teoría ¿Luchamos? Troy ¿Has contratado la ayuda de saque a cámaras? Qué bajo has caído, tío Cancelo la apuesta ¿Qué? La vida haría eso, pero... Parece que los tuyos están jodidos Aunque mira cuántos suscriptores nuevos tenemos por la emoción No se van a cansar de esto nunca La apuesta vuelve a estar en pie Ya estás vuelto Eres consciente, ¿no? Me hayan ¡Para! ¡O qué padrón! ¡Para! 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 Espera a la gente que llega a los que se les da ¡Para! ¡Para! ¿Puedo morir? Algunos días cazas, otros te cazan ¡Tíraselo, tíraselo, tíraselo! Aquí tiene que haber alguno más... Creo que va siendo hora de entregar el paquete en el campamento, Troy Espérate que... Aquí hay algo... Ya que a cámara se han eliminado al equipo Tyree ¡Cómete esa Ty! ¡Viva el rey divino Troy! ¡Rey divino! Sabes que eso suena fatal, ¿no? ¿Dónde está la mierda esta? ¿Está aquí? ¿Está adentro? Está en este nivel, pero seguro que habrá que pasar al otro lado, ¿no? A ver... No, por aquí no Por ahí no se puede pasar, así que... Ahora que hay heridos Parecen irrompibles Creo que ahora puedo romper esto Vale... Entonces esto de aquí... ¿Cómo se supone que yo paso ahí al otro lado? Si salto aquí encima... No me deja, ¿no? No... A ver... Es que es... Ahora sí... Y por aquí... No... Entonces... A lo mejor está aquí debajo... Y yo estoy haciendo el monger... Efectivamente... ¡Estaba debajo! Este tío intentó interactuar con un generador Clásico error de novatos A ver... Todos queremos enrollarnos con un generador Pero hay que ser cautos No me digas que el amor puede sintetizarse con un módulo de amor estándar El test de Turing no sé... Pero el test de Casanova... Lo porto... Vale... Pues esto estaba ahí... Perfecto... Estaba debajo al final... Y esto hay que ir para arriba... A ver... Por aquí... Venga... Venga... ¿Dónde hay que ir ahora? ¿Qué pone aquí? Escolta la bomba... ¿Dónde está la bomba? ¡Ah! Es eso de ahí... Mierda de vía... La bomba está atascada... Dale un pequeño empujón balístico... Para... Ponerla en movimiento... Vale... A ver si... Desde abajo... Supongo que le podrá disparar... O no... Ah, mira, desde aquí... Te da un pulsado, tío... Vamos a seguir la bomba... Dispara a la bomba... A ver si se mueve... Te voy a competir en una tostadora... Espérate, tío... ¡Vamos, amigo! ¡A mí! ¡A mí! ¡Me lo llevo! ¡Los Calipso! ¡Son imparables! Y ahí hay un destet para... Ahora veis... Ya te disparo con esto... Vale... Y lo voy a guardar... Otro... Y parece que los Akiakámaras... También van a por tu equipo... Van a volar por los aires... De eso nada... Lo tenemos controlado... ¡Vamos, Akiakámaras! Esta vez tienes mi apoyo... Dale un pequeño empujoncito... Balístico... Motorízate... Lo tiene todo controlado... Venga, vamos para allá... ¡Troy! ¡Tu equipo va a acabar achicharrado del todo! ¡Ay! ¡Mierda! ¡Vamos, equipo Troy! ¡Como no matéis a los Akiakámaras... ¡Os echaré a los Groks! ¡A extremidad, a extremidad! Parece que necesita otro empujoncito... Estos criajos lloricas... Tienen tanto ego... Que podrían parar un tren... Deben de pasarse todo el día... Mirándose en el espejo... Por eso son unos monstruos... Yo... Yo nunca me he mirado al espejo... Y me va bien... Bastante bien... ¡Haz que esa bomba se mueva! ¡Está a puntito, Troy! ¡No! ¡Equipo Troy! ¡Paradle los pies! Ya estoy en el campamento de Troy... Ya estoy en el campamento de Troy... ¡Afterio! Ya te voy a vender un montón de mierda. Y la cabeza esta la usamos. Coño. Logrete. Extras. Desbloquea 10 cabezas, módulos de personajes. Se van desbloqueando. Vamos para allá. Venga despeja el campamento y lanza la bomba. Siente la sed de sangre. Es que no podéis hacer nada bien imbéciles. Casi has podido ni formar equipo para la apuesta. Y ahora todos la van a palmar. Es que tío, las putas calaveras tío. Vale que te dan loot y todo lo que quieras. Pero... Nos quedan más que otra cosa. Venido. Ostureta. Le puse muy rápido. Menuda fiesta. Tú, yo, duelo fuerte. Tienes a mis hijos. Ojalá los hubiesen venido. Tienes a mis hijos. Ojalá los hubiesen venido. Tienes a mis hijos. Tienes a mis hijos. Tienes a mis hijos. Estas pasan. Enocul. Tienes a mis hijos. Regresamos. Sip. Tienes a mis hijos. Del lado. Tienes a mis hijos. ¡No te pasa, tío! ¡No te pasa! ¡No te pasa! No te pasa, tío. Así que me quedaré con la tuya. ¡Me gusta tu entusiasmo, bestia! ¡No te pasa! ¡Eh tú! ¡Has pensado unas últimasradas! ¡Suscríbete! ¡Perfecto! Parece que ya es hora de la atracción principal. ¡Busca cámaras! ¡Lanza la bomba y deleítate con los fuegos artificiales! Antes voy a coger toda la milagre por aquí. Y ahí hay un de este de... no sé si es de clap trap o de... No, es del... Subirá por aquí, supongo. Ahí está. ¿Dónde está? No. ¿Dónde está? Ah, no, está allá. ¿En serio? ¿Me he equivocado de esto? Pero sí, me he equivocado de... Aquí está. Madera. Por eso la corporación Jacob se asentó en Eden 6. Y esa madera la mantuvo a flote durante cientos años. Mucho tiempo para una corporación, ¿eh? Aunque es cierto que Jacob se mantuvo neutral y no participó en la gran guerra. En mi primer día en Eden 6 estaba admirando las vías cuando un joven me preguntó... ¿Eres el busca cámaras? ¿Puede? ¿Quién eres tú, Renacuajo? Le respondí... Wenright Jacobs contestó con una sonrisa en la cara. Mi papi es el que te contrató para encontrar nuestra cámara. Y será mejor que no lo decepciones, créeme. ¡Jajaja! Vale, esto ha quedado hecho. Queda algo más por esta zona. A ver... Una al principio... Figo... mmm... ¿Qué es esto? Cic... ciclona tocha. ¿Qué narices es eso? ¿Qué narices es eso? ¿Está aquí al lado? ¿Está aquí? ¿Cómo coño llegó hasta ella? El principio está aquí arriba. Está en este tejado. Entonces, si salto aquí... De aquí... Vale... Y... mira, está aquí. Un ruedote hará que tu ciclona sea la más chunga del barrio. Más te vale hacerte con él. Bien hecho, BC. Ahora trae esa enorme rosquilla de la muerte al puesto de motorízate. Vale, ahora iré para allá. De momento... Vamos a cazar. Bueno, espérate. Voy a dar la vuelta. ¿Cómo te mueves? Bueno, este motorista está ahí al lado. Así que... No está aquí al lado. Así que... Aprovecho. Buenas! Okey... Buenas! Puede que ese ruedote no sea tan rápido como el otro. Pero aguantará bastante bien el tipo. Vale, vamos a activarlo ya. Ahora sí. Me decía que ya ha quedado aquí. Sí. Y... Vamos a activarlo. A ver, la cantidad de loot que... Coño Vamos a activarla Bueno, no es que haya explotado Pero algo es algo Estos hijos no pueden ni hacer una bomba Como es debido En fin, los dos equipos son historia Así que hemos ganado Punto para el equipo Jacobs Vuelve cuando tengas todo listo Vale, tengo el inventario lleno Así que... Eh, Troy Todos tus seguidores están como roquete muertos Por si no lo sabías Tai, los saqueacámaras han eliminado a los dos equipos Oh, que el neno se ha picado Bueno, vamos a vender toda esta mierda Menos mal que aquí hay una máquina, eh, aquí al lado Esta máquina está puesta de puta madre, eh Porque puedes vender toda la mierda Y luego volver a vender toda la otra mierda Cuando tu gatillo hace click, toca comprar Todo el mundo tiene un precio Vale, esta me no Esta me no Va a vender todo el saco Vamos a coger todo lo que había ahí Y vendérselo Que es dinerico Ta-ta-ta-ta-ta-ta Aquí hay más Y vamos a ir a ver al colegui Y seguimos la campaña Perfecto Sí Vamos a ir a hablar con el Ah, mira, que transmisión secundaria Pero bueno, esta ya la haremos en otro momento En un momento Vamos a entregar esta Pam, pam, pam Mira, aquí tenemos otra Qué grande A ver, para allá Espero que los calipso sigan haciendo que sus seguidores Se maten entre sí por cualquier estupidez Nos facilita mucho el asunto Un placer volver a trabajar contigo Es que eres muy hábil Gracias Bueno Ahora ya ponemos la de campaña La jueguita familiar Habla con Hammerlock Hacemos el tele por el otro lado Hammerlock estaba aquí Ahí está, Hammerlock Ahí estás Bien hecho, busca cámaras Menuda paliza les has dado a esos bandidos Sí Mientras tú dejabas confianza limpia de esos demonios de los hijos Yo conseguí que el aparato ese funcionase Vamos a averiguar dónde se esconde la llave de la cámara ¿Quieres hacer los honores, busca cámaras? Y pensar que estas podrían ser las últimas palabras de Montgomery Jacobs Debería haber dicho eso Posaderas pantanosas, zorras Voy más pedo que Alfredo Oh Dios Estoy borracho y tengo miedo, hijo Esos fanáticos van en busca de las cámaras Y también vendrán a por la nuestra Es cuestión de tiempo Presta atención La gran reserva El cementerio aceitoso Y la joyita familiar Ahí es donde está la llave Hijo, el árbol de los Jacobs lleva siglos en pie No dejes que caiga ahora Papá Nunca olvidaré tus últimas palabras ¡Hostia fruta! Este matarratas me está destrozando el hígado Como un cerdo devorando manzanas Muy bien, ya vale A ver, la joyita familiar es la nave de mi padre Se estrelló en la selva poco después de su muerte Vea por la joyita a busca cámaras Si nos fiamos del mensaje críptico de mi padre Debería haber un fragmento de la llave a bordo Mientras tanto Alistair y yo investigaremos las otras dos pistas Vale, a ver dónde tengo que ir Vale, para allá Vale, pues tendré que... Espérate que a lo mejor Vale, sí, es aquí Es aquí donde estoy Una incursión en tierras indómitas ¡Qué envidia me das! Busca cámaras Bueno, vamos para allá ¿Qué hay, pichaflojas? ¿Os mola la vida en el paraíso? Avisadnos cuando abráis la cámara, ¿vale? Fue un detallazo por vuestra parte Eso de habermelo dejado a huevo la última vez, ¿eh? ¡Adiós, urcefrenillos! Déjalo ya, Troy Vale, vamos a ver qué hay por allí Bueno, forma suave de bajar Y mira, encarado para donde tengo que ir Creo que podré meter el vehículo Sí, 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 sí Yo creo que sí Bueno El que podía entrar es el otro Pero bueno, da igual El de una rueda Venga, vamos para allá Me alegra volver a verte Vale, algo interesante Tú tienes enemigos Yo tengo munición No Bueno Ah, qué mierda Ayuda ¡Socorro! Ah, espera Espera, espera Capto una señal eco ¡Sí, joder! ¡Es mi salvación por aquí! ¿Quién eres? ¿Y sabes dónde puedo encontrar la joyita familiar? ¡Ah, yo conozco la joyita familiar! Soy Valex, el navegador de la nave Te lo demostraré Aquí tienes las coordenadas de mi carita bonita Ahora ven a salvarla Púdrete bien Púdrete bien ¡Que sientan tu furia! Púd不了 No tengo sangre, así que me quedaré con la tuya. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Una matanza para recordar! No lo tengo Sí, sí que hay una máquina Pregunta por nuestro programa de compra con un clic. Cuando un gatillo hace clic, toca comprar. ¡Dispara más! A ver, esta zona por aquí. Ahora voy a irme para... Voy a seguir con la de esto. ¡Vamos para allá! Es para otro lado, ¿no? Sí, efectivamente, madre mía. Y saltar para abajo. Desde aquí saltaré para abajo. En teoría. Desde aquí se llega a la otra zona. Si, ¿no? Y esto de ahí, ¿qué es? Bueno, vamos a probar. ¡Suscríbete! Estoy muy cerca, pero ando metido en algo. Y ese algo es un puto dinosaurio enorme. ¡Que lo sepas! ¡Mátalo! ¡Vamos, coño! ¡Tienes que matarlo! ¡Debería haber traído más! ¡Dios! ¡Estoy fuera, joder! ¡Madre que asco daba eso! ¡Apestaba! ¡Por aquí, en el pelu... Este es... tu estado físico predeterminado. Sí, bueno, mejor no hablar de ella. ¿Qué se te ha perdido en la joyita familiar? Busco un fragmento de la llave de la cámara. Y Wendry Jacobs me dijo que en la nave hay uno. ¡Ah! ¿Estás con Wendry? Vale, está bien. Sí, sí, te enseñaré dónde está la joyita familiar. Está en un desfiladero cercano. ¿Puedo ayudarte a entrar? ¡Eh! ¡Esto puedo abrirlo! ¡Toma navegación, coño! ¡Jajaja! La joyita parece haberse desmoronado. Sí. Tuve que hacer un... aterrizaje de emergencia tras un rifirrafe que tuve con mi piloto de combate. ¡Qué guapa, tío! Genevieve. Un motín, pues. Suena mejor que una ruptura desastrosa, así que te lo compro. Esa escotilla de emergencia está cerrada con tuberías hidráulicas. Si las cortas, podremos entrar. Ahora que te tengo, recuperar la joyita estará chupado. Genevieve la ha sellado a cal y canto, pero sé cómo sortear sus medidas de seguridad. Merece la pena contar con un navegador, ¿verdad? Sí, las mierdas estas se atascan continuamente. Dale un buen porrazo. Ah, porrazo. Mierda. Los rats han vuelto. Creía que me había desecho. Corta las tuberías hidráulicas. Ya está. La escotilla está abierta. El segmento de la llave de la cámara es nuestro. Buen bicho. Buen simio. Sí, vuelvo a mi bólido. Ahora no lo parece, pero antes esta cosa era una nave de la leche. Una lástima que tuviera que estrellarla. Vale, es mi adorado, Gil y Memo. ¿Qué haces aquí? Si te instalé en un juguete para ríos y te tiré a la basura. Venga. 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 ¿Puedo hacer algo más que dar direcciones? Busca cámaras. Atraviesa la sala médica. Mierda. Eso es dar direcciones. ¡Joder! Ese es el espíritu. Sí, sí, sí. Chau. Sí. Madre mía, este sitio es más asqueroso Efecto secundario No tienes de acuerdo con un viento y no hiciste ninguna comprobación ¡Me metiste a Rats! ¡A callar, zorra! ¿Me metiste en un osito de peluche? ¡Ve a conocer la muerte! ¡Gracias! ¡Ve a ir para arriba! ¿Por aquí no puedo entrar? Es una ventana, cago la hostia Joder, con las putas calaveras Te lo vuelvo a decir, tío, o sea, no, no, no O sea, no ¡No, putas calaveras! Putas calaveras Estoy enganchado, ¿a qué coño me está matando, tío? O sea... Joder, tío, o sea... Tienes dos litros de mierda, ¿eh? ¡Me metí las calaveras, tío! ¡Madre mía, tío! ¡Madre mía, tío! ¡Menos mal del monete, tío! ¡Joder! ¡Otra puta calavera, tío! Es que, es que, en serio, tío Deja que la vida te abandone Ya sabes que... No pienso abrirte esta Puede que sea una ida de combate sin corazón Pero, ¿qué opinas de las puertas cerradas? ¿Me está trastocando la ruta? ¡Qué cabrona! Eh, vale Vamos a improvisar Hazle un puente Sí, lo digo en serio ¡Coge esos cables! A ver Y cuando falla la selección Me encanta Coño, ahora ¡Ah, mierda! En los programas ECO no funciona así ¡Economía moderna! ¡Anda! ¿Ha funcionado? No hay motivo para preocuparse Ni para enfadarse conmigo ¡Qué gracioso eres, amiguito! Vamos a ver la nave esta Como es Madre mía, tío Fíjate Bueno, pero al menos hay máquinas Para vender Arriba, pero hay máquinas Bueno Solo personal médico ¿Autorización necesaria? Hombre, si estoy autorizado Soy el navegador ¡Error! Entidad Valens Clasificada como Unidiosa desagradable Que nunca satisface a nadie Sí, no es la primera vez Que me lo dicen Es obra de Genevieve Pero creo que conozco Un camino distinto Buscacámaras Pártale la cara A este idiota ¡Esta cavería Se apodere de ti! ¡Error! ¡Error! Toma ya Ahora instalame en el robot A ver, tío O sea, es que ¡Me apunto! ¡Ja, ja! ¡Estoy vivo! ¡Ah! ¡Uh! ¡Capacidad de movimiento! ¡Cuánto te añoraba! ¡Tengo brazos! ¡Ja, ja, ja! ¿Esto para qué sirve? ¡Toma navegación, coño! Por aquí, busca cámara Vamos a la sala de seguridad Para encontrar el fragmento De la llave Espérate Que aquí hay cositas Uh, de aquí a poco Ya tendré que Que soltar Blastre Bueno, punto de reaparición Vale ¡Balix! Tu denominación Me intriga Eh, sí, 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 sí Significa Mi sistema Automatizado Lo de cinco Vale El viejo de Jacobs No podía decidirse Entre llamarme Barry o Alex Así que acabó llamándome Vale Lo sé No es la mejor historia Del mundo Mi designación De 512 caracteres Alfanuméricos No tiene significado Pero la he acortado A Flak Para ahorrar tiempo Vaya Bueno Al menos ninguno Es tan malo Como Genesis Los números Ni siquiera funcionan así Bueno El de piso de arriba ¡Mátalo! ¡Mátalo! La cacería Eterna Lo es top Para mí Tú eres Un antes Es Lo que Bien Bien ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¿Pueden ir a un agujero ahí? Bueno, al menos hay un cofre aquí. Vale, no es que sea muy bueno. ¿Y cómo salimos de aquí ahora? A ver si dejo de oír voces. Ah, por aquí. Vale. Puedo coger balas. A ver si ya tengo granadas ya. Los pepos los tengo a tope también. De este también. A ver aquí qué tal vamos. Bien. Vale, en teoría... No, todavía no estamos en esa planta. Vale. Bueno, a ver el robot dejo a ver la... Estamos llegando a la sala de seguridad. Está a la vuelta... Ah... Bien. Estoy dando direcciones de nuevo. ¿Sabes qué? Búscala. Vale, aquí tiene que haber máquinas. Ahí está la puerta a la sala de seguridad. Y Genevieve ha puesto una bandera. La autorización de mi robot médico no servirá. ¿Qué? ¡Eh, seguridad! Un criminal achuchable y tonto de remate quiere entrar. Despedazarlo. Poco a poco. Que no. Soy achuchable. Ah, mierda. Aquí viene. Muy débil para sobrevivir. Lo necesitaba. Inventa. Este es mi trafósito. ¿Qué nivel? Busca cámaras. Tienes un don para matarnos. Vale. De esa puerta mejor nos olvidamos. Pero conozco una ruta secundaria. Vamos a atravesar el compartimento de... Ya tengo esto en lleno. Pero... Por aquí. Déjame la puerta a mí. Vale. A ver si... A ver si llegamos ya ahí. Y me limpio. Por aquí. No podréis conmigo. No podréis nhân. No podréis. No, pelo. No, no, no Vale Ay, Dios santo Yo creo que el arma más efectiva contra esto Va a ser la secundaria Que se le explica Para los escudos y toda la mierda Creo que me irá de cojones Y ya veremos Cuando lleguemos Mira, aquí hay un cofre Pues no era gran cosa A ver por donde hay que ir Zona de reaparición, bien Ah, mierda Más robots La muerte es algo natural Pero la tía ha sido emocionante No, no, no Mira, aquí hay un cofre Madre mía, qué ostia 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vuelve! ¡Estoy a punto de abrir la celda! ¡Venga! ¡Ah, mierda! ¡Imbéciles! ¡Ah, Genevieve! ¡Mi cuerpo! ¡Mi preciosa cuerpo! ¡Ah, me odio! ¡No piséis el chip! ¡Ah, Genevieve! Busca la cámara, siento que tengas que presentar lo que se ha convertido en una ruptura un tanto desastrosa. Yo creía que vale si yo estábamos hechas el uno para el otro. Él me llevaba a sitio si yo mataba gente allí. Nunca habría funcionado, Genevieve. Somos de dos fabricantes distintos. Eso. Y que tú traicionaste a la familia Jacobs, pero sobre todo por lo del fabricante. Dos fabricantes distintos. Vale, mira. Tengo una idea para derrotar a Genevieve. Se ha instalado en una máquina de Maliguan. Pero en la sala de las lanzaderas hay otra más. Si me instalo en ella, Genevieve no podrá detenernos. Vamos a la sala de ingeniería. Venga, vamos para allá. Oh, las máquinas por fin. Menos mal. Ay, Dios. Buen uso. Cae y renace para la cacería. Este no está malo. Entonces lo dejamos aquí. Es mi última oferta. Ay, vale, acepto. Este 409... Madre mía, este escudo está de puta madre. La velocidad de recarga bastante más rápido del que tengo. Así que... Quedo sin analgésicos. Hay que tenerlo en cuenta. Pues este escudo... Estoy por equipármelo. Porque el que llevo tampoco me está... Si estás esperando por una piruleta... Que sí, pesadillo. A ver... Escudo. A ver... Este me lo puedo poner... Vale, este es peor que el que llevo. Tiene menos capacidad, pues se recarga más rápido. Y la velocidad de recarga es bastante más amplia también. Las balas de enemigo tienen la probabilidad de rebotar contra tu cuerpo bajo los aspectos del miedo. Cuando más miedo tengas, menos será la bonificación. No acaba de convencerme. Y el otro de momento no me lo puedo equipar. Así que de momento... Seguimos como estamos. Bueno, vamos para allá. Por cierto, vamos a comprar balas a tope. Nadie tiene mejores balas. Y vamos ya para adelante. Hemos llegado. ¿Y ahora qué? A por la máquina, colega. Tenemos que abrirla y meterme en esa preciosidad. Tiene un control manual por encima. Solo tienes que llegar a él. ¡Ay Dios mío! ¿Y dónde se supone que tengo que llegar? Vale, a la máquina. Tengo que llegar a él. Saltar, saltar... ¿Podría llegar desde aquí? No. Por aquí tendría que poder llegar, ¿no? No. Hay que saltar por ahí, supongo. Sí, vale. No. Venga, venga. Venga, hostia. ¿Qué tal? Estoy intentando ignorar esa bragueta. Pero no puedo. Vale, sí, 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 lo sé. Tengo una pinta rara. Pero mira estos sistemas de armas. Bien, raro. No puedo. Por fin puedo ser de nada. ¡Vamos! 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 ¡Dios! ¡Qué bien me ha sentado! ¿Ahora cómo activo estos planeadores? Vale, ¿qué es esto? ¿Qué? ¡No, no, 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 no! ¡No, mierda! Imagino que eso no formaba parte del plan. Sí, ¿por qué no vas tú al puente? La puerta debería estar abierta. Yo intentaré dejar de volar por los aires. Venga, ambos tenemos cosas que hacer. Trabajo en equipo. Vale, se toma en pura esencia. Siempre dispuesto a echar a volar y probar algo nuevo. Pero, en cuanto se duerce el asunto, se viene abajo. Ay, Dios santo. Vale, las máquinas tragaperros están... Vale, por aquí y aquí hay más máquinas. Vale, entonces no hace falta volver para atrás. No, es muy bien. Vale. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vale, esto aquí... me da una grabadora. ¡Maldito manual de instrucciones! ¿Por qué no escriben estas cosas en cursiva? Lo que hacen con las fuentes hoy en día no tiene perdón. ¡Mira que cortar los remates indiscriminadamente! Parece que tiene problemas con mi instalación. ¿Necesita ayuda? ¿Qué diantres es esto? ¿Ahora me sale con esas? Ya tengo bastante gente frígida y despegada en mi vida. Gracias. Eso se puede cambiar. Vengo equipada con más de 200 personalidades distintas. ¿Así está mejor, cielo? Bueno, yo... Sí, así está bien. Pero no le cuentes nada a Maggie. Vale, querida. Vale, pues pa' aquí. Y las máquinas. Perfecto. Vamos a vender. Vale, yo también. Menos mal que tengo el mono. Si no, qué forma más tonta de morir. Por Dios. Gracias, monete. Madre mía, tío. Qué forma más tonta de morir. Toma, quiero. ¿Por qué no lo gastas ahora? Vale. En este momento 400. Este es el que tiene 1000. Madre mía. Yo tenía uno igual. Bueno. Encantado de ayudar. Venga. Busca cámaras. No me sorprende que Válex no lo haya conseguido. Vengo, paso. Válex, estoy en el puente. ¿Me recibes? Cállate una vez para firmar y dos para negar. Busca cámaras. Voy en nada. Tengo que solucionar un problema. No estás diseñado para solucionar problemas, Válex. Ese es mi trabajo. Tú solo eres mi chofer. Pues lo que estoy solucionando son los dispositivos anticolisiones. Los acabo de desactivar. Tome una dirección, coño. Como mierda. Sí. Vamos allá. ¡Vamos allá! Venga, monete, levántame. Madre mía. Mono. Gracias, dicho. Madre mía Joder tío Joder y joder joder y y joder y Vale, es jugar entre las dos, yo creo que es que lo conseguiremos Venga, han muerto Madre mía, gracias al monete por eso Pero madre mía, tío, que saltos he tenido que meter todo el rato Que sí, que ya va, primero todo esto de aquí Tengo que cogerlo, para venderlo Ay, Dios A ver Vale, pues voy a ir por aquí Ah, vale, porque debes ir a Santuari Venga ¿Has encontrado algo para mí? Espérate, tiene que haber un cofre, ¿no? Rojo No, en teoría Alguna No, no veo nada por aquí No, no veo nada interesante Creo que el cofre este que he cogido yo aquí ya está Este de aquí Este, supongo que era el cofre este Bueno, vamos para Santuari A ver qué tal Tu, 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 tu Vamos, amigo Estoy en mi laboratorio con Lilith Estamos pensando cómo luchar contra los Calypso Ah, no reconocería esa risa maligna en cualquier parte Genevieve, ¿vos ha tomado la nave? Eh, mis adorables gilimemos Me gusta vuestra nave No está tan bien armada como la joyita familiar Pero creo que encajaré bien Cuando me haya hecho un par de modificaciones Eh, robots de servicio a bordo Desmontada la circulación ¿Qué cojones ha pasado? Busca cámaras, estamos atrapadas Ve al puente y arregla esto Sí, sí, ya va, espérate Primero voy a guardar ¿Qué pasa? ¿Nos atacan? Muy bueno ¡No entones la nave! Robots y niños primero A ver, esta 101 Vamos a guardar armas Esto también lo voy a guardar Esto también Esto también Y todo esto tendría que romperlo Pero bueno Bueno, vamos a ver No puedo vender Ah, vale No puedo vender Qué triste No mires abajo Ay, Dios Voy a entregarle el fragmento de la llave De todo a vuestra nave Y a vosotros A Aurelia Y cuando me recompense Con un acortado Viajaré de sistema En sistema Campando Todos los planetas Amigados Que encuentre Ay, siempre quise tomarme Unas buenas vacaciones Ah, mierda Estamos en un campo De asteroides Busca cámaras Se ha hecho con tu sistema informático Desde aquí no podrás hacerle daño Tengo que ir yo mismo Enchúfame Lo ponemos aquí Qué grande Muy bien Lárgate De aquí Obvígame No He metido a esa perra En un disco duro Y la he expulsado Ve a por ella Buscamos Que a usted Os voy a matar Que te jodas Vale, amigos Voy a desactivar el bloqueo Y la nave devuelva a la normalidad Busca cámaras Creo que podría sacarle partido A esa ida de combate Traemela Vale Vamos a ver a Marcus Quiere la ida de combate En el paso Podré vender cositas Gracias Espérate Marcus era aquí, ¿no? No, este es el Este es el Hammerlock Aquí A ver qué quieres, Marcus Espérate Antes de nada Bueno Voy a vender Toda la papurrilla Que tengo aquí Yo tenía uno igual Uno Mierda A ver He vendido el de mil y pico ¿No? Sí Ahora lo recompro Ahora lo recompro Apoya los negocios locales Vendele a Marcus Sí, sí, perfecto Ya te lo quiero recomprar ¿Cómo se recompraba? Comprar Recomprar aquí A ver El escudo de mil y pico Este Si buscas un precio Te vas a llevar una sorpresa Perfecto Ahora sí Vamos a darse lo ala a Marcus Muy bien Ahora ponla en algún sitio Donde no pueda joder nada Como en un reflete O En un reflete Roto Conozco a alguien Perfecto Ahora que ese Sin sentido ha acabado Traeme el fragmento de la llave Sí, sí Ya va Espérate Este te voy a comprar munición Si voy a comprar munición Y de paso A ver Más espacios 80.000 Perfecto Más espacios Uhhh No No ¿Por qué no me dejas? Si tengo 200.000 En principio No Ah, no Si, no Vale Vale 200.000 Tengo 100.000 Vale Pues nada Vamos a poner más granadas Ahí está Y esta Puedo subirla A 97 La Esta Esta también Hostia El Por mucho que las mires No serán más baratas Pues ya está Así vamos un poquito más Con más munición De esto Bueno Voy un momento A la de esto Y vamos a ver Qué armas me voy a poner Y qué armas no Voy a cambiar un poco Las armas A ver Saco esta Saco esto Sacamos esto Esto Vale Y Vale A ver Vamos a ver Qué nos equipamos A ver Esta de aquí Ponemos esta Esto de aquí Nos ponemos esta Esto de aquí Nos ponemos Esta Aquí esta Aquí ya está Y la granada No tengo No tengo ninguna Granada lila ¿En serio? ¿En serio? No tengo ninguna granada lila Espérate Por ahí que tenía Que No, no Me fastidies Falto No tengo ninguna granada lila Espera Voy a ver si Marcus Vende una Granada de las lilas Mejor la he vendido sin querer Munición Sin ella Eso que tienes Es básicamente Un pisapapel No A ver Azul 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 No tienes lila ¿En serio? Qué triste Pues nada Vamos a cambiar Las armas otra vez Guardándolo todo En el baúl Necesito una granada lila Para tener la mierda esta Todo lila Pero bueno Vamos a equipar Ahora sí Armas buenas Y voy a gastar Los dos puntitos Que también yo soy Un poco de esto Que siempre A ver Vamos a ponernos una pistola Primero de todo Es pistola Vale Este me gusta Vamos a probar Vamos a probar este A ver Este hace Hace 100 Hace 100 De daño este Este hace 48 Y este hace 100 Por lo tanto Voy a ponerme el de 100 Vale El de 100 Pistola No tengo ninguna pistola Así de esto Tengo una escopeta Tengo Un lanzapepos Que tío Tengo tres de estos Y no tengo ninguna De estos En serio A ver Ponernos esta Que es un subfusil Vamos a ponernos una escopeta También 93 por 4 Vale Y vamos a ponernos Lanzarepos Pistola Ya tengo Subfusil También escopeta A ver ahora Tenemos escopeta Bueno Vamos a probar Esta de estos Me voy a poner El escudo de la hostia El de 1000 Este está bastante bien Tengo alguno mejor De la porrareza Y las granadas A ver Granadas Se le va un poco la olla Con los dibujos A esto Este tiene más radio Pero hace menos daño Tampoco tan poco de daño O sea Pierdo Y esta es bastante peor Aquí pierdo Solo 25 de daño Pero gana bastante radio Pero lo bueno Es que esta rebota Cada vez que rebota Aumenta el daño Me quedo con la que llevo Esta está bastante bien Bueno Y ahora todo esto Lo vamos a guardar aquí En la cámara Ahí está No sé si solo llevo El set equipo Vale Perfecto Perfecto Y ya es que Supongo que ahora Antes de ir a ver a Lilith Voy a parar Lo dejo aquí Vamos aquí en la habitación Y luego ya Retomamos aquí Supongo que el capítulo final O el penúltimo capítulo Así que De momento lo dejo aquí Lo dejo aquí